Esto es la misma zona de siempre, ¿no? Sí, pero al lado. Me recuerda a la de Favela, la última planta. El mismo sitio, pero... Pero cinco metros más para allá. Pues es verdad que sí, fíjate. Ah, pues esto sería... Pues esto voy a abrirlo entero, ¿eh? Mira, aquí, aquí, aquí. Bueno, en verdad es el fuce aquí. Voy a cargarme aquí. Oh my, manteca. Ah, qué pereza de esto, la verdad. Quiero romper esto y lo voy a romper. Así soy. Oh my, madre mía, vaya vistote, Pablo. Vamos. No. La he liado. La he liado, mano. ¿El qué? Mira qué señoras vistas, Pablo. Asómate para acá. Sí, ¿qué? Asómate a esa puerta. No, no, la verdad es que no me apetece nada. Uno muerto. Dice que lo traje el mismo. Vale. Uno de la ventana. Bueno, me voy. No me apetece, ¿eh? ¡Aguanta, amigo! Yo quiero salir, tío. Estoy de la polla de ataque. ¡Ay! ¡Es de loco! ¡Mío! ¡Viene, viene, viene! No le he pegado. Mira la vida. No, no voy a caer ese, gilipas. No. ¡Paco, no! ¡A mí no, tío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gran de chupao! ¡Chupao! Último fuera, un corte de vida contigo, eh. Chicken, ojito. Chabalos, he sido complicado. Yo no sé qué hace, chicken. No, 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 no. 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 Hostia, habéis abierto todo el punto, tú. ¿Es lo que te quería decir yo? Sí. Mira, gente, esto es lo que no entiendo. O sea, no sé dónde están, pero empiezan a correr todos como si fueran, ¿sabes? Como si fueran pollos sin cabeza. Bueno, vamos, amigos, queda un minuto, va. Bueno, tal cual, eh. Muchas gracias, Spunky Arc y... Spunky Arc... Arcti. O sea, mi compañero. Ah, estaba abajo. Lo estaba escuchando el piso abajo, tú. Lo estaba escuchando el piso abajo. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Muchas gracias, Spunky Arc, tí. Bueno, bueno, bueno. Ahí viene... ¡Ataquiño! Dime. ¿En esta partida? Quiero hacerlo de fútbol. Pero que se coja en otra bomba. Es que van todo el rato al mismo, tío. Ya, pues, di loco, coño. Ir, ir otra bomba. A ver, la de arriba igualmente sí que se puede hacer, ¿eh? Pues yo qué sé, es que no les quiero decir nada, ¿sabes? Los chavos yo creo que lo saben igualmente, yo qué sé. No, no, chavos. Tío, como lo vas a saber, tío. ¿De verdad vas a ir siempre a la misma zona, coño? Sí. Joder, de verdad. ¿Dónde está el fuze? Nunca veo al fuze, tío. Yo tampoco. Pero ¿sabes por qué? Porque hace los nuevos, tío. Siempre está como apartadillo, así de los primeros arriba del todo. Sí, sí, sí. Somos muy inútiles. Voy a cogerme algo diferente. Vamos a cogernos... Igual me cojo una grizzlock o... Melo. Dime. ¿Y si te pillas a alguien con humos? Bueno, es que la de fuze es tremenda, ¿eh? Entramos, tiras humo, plantamos, tal, nos sigue... Mandegón. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. A ver dónde están, tío. A ver si podemos hacerlo. A ver. Hay una minería por aquí. Bueno. Pero bueno. Se ha puesto por el medio. Sorry. Eso dice el al juez. Pues abajo no están, ¿eh? Abajo no están, van a estar arriba. ¿Y eso? Escucha. Es que lo sabrían, ¿no? Sí. Vale. Está arriba, ¿no? Vale, Melo. Mejor todavía. Que nos refuercen la pared y está donde yo antes he hecho spam pick. Tú. Nos metemos con el fuzzer, ¿eh? A ver. Dime que me la refuerzan, bro. Taca, taca, taca. Vamos, 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 vamos. No, tío. No me la refuerzan. Van a hacer spam pick ahí, bro. No, tío. Qué fuerte, tío. What the fuck? Ah, bueno. Pues vamos a ver si puedo entrar de otro sitio, tío. Porque por aquí da todo ventana. Tengo el sitio donde yo quería, tío. Esto también, todo pasillo. Me he equivocado, era lo contrario, tío. Ah, sí, era aquí, era aquí. Era aquí donde yo quería. Sí, vale, pues nada, pues vamos a entrar por aquí. Vale. Vale, ¿ese drone? ¿Qué dice? Limpio. Perfecto. Estoy contigo ahí, ¿eh? Tranquita. Sí. Eso, mira el punto de esto, ¿eh? Vamos a llevar a uno 100%. Tengo aquí uno, míro. Exactamente, ¿no? Está escuchando aquí en dos. ¿Cómo va eso? Vamos por otro. Aquí tengo yo a uno. No sé dónde, porque está agachadito y tal. Mira, mira esa de ahí a la izquierda. Vaya. No, ¿cómo que traigo tú? Vamos a hacer hacker tú ahora, ahora. No, no, te has agachado uno. Escucha, escucha, escucha. ¡Eh! ¡Aquí tú! Está escondido ahí. Se va por la puerta. Detrás de la mesa. Me lo mata. Puedo plantar, si queréis. Planta, planta. Sí, planta. Sí, planta. Sí, pago. Pero, ¿por qué tira planta y retro? Si tiene un pedazo de ángulo, desde que trae que coge todos los pasillos. Buenas, tío. Desde aquí, todo el pasillo ve tú. Por la puerta. Muy buena. Para, pum, pum, pum. Es que estaba escuchando a alguien, Pablo. Yo creo que ese tío estaba retrocediendo, ¿eh? No sé, tío. Estaba quieto, literalmente, en medio de la habitación. Te lo juro. Puede ser a Sornion. Puede ser. No, no, era Aruni. Aruni, Creeport, creo que era el pago. Ah. Sí, porque se ha hecho dos kills. Vamos a descanso. Algo diferente. Ahí está. Esta vez. Mira, esta es la que da para la zona esta del billar y que da para la calle. Hay un fuce, está tremendo, ¿verdad? Sí. Yo voy a poner un... Yo voy a poner un guardia. A ver si saben leerlo y tal. Y van hacia allá. Le voy a decir... Que se cojan algo con humos, ¿no? O fuce y tal. Sí, no. Braacher. Vale. Braacher. Ah, yo creo que lo deberían saber, ¿no? Eh, vamos. Bueno, ¿no te da la sensación, Pablo, de que este mapa es como súper grande y que no te da tiempo dronearlo si apareces en un lado? Bueno, si apareces en un lado del mapa, no vas a llegar ni de coña al otro lado. A mí me da la sensación, tío. No sé, tío, la verdad. Bueno, en verdad no te he escuchado. Ya, mira. Que han dicho algo de abajo, no sé qué. Ay, en fin. Bro, que me estabas reforzando, estaba pensando lo que quería hacer, tío. ¿Has dado cuenta, no, gente? Que siempre me hace lo mismo, tío. Es un gentuzo, tío. Vale, esta zona me flipa defenderla. Está todo guapa, tío. Ojalá me deje aquí ponerlo, tío. ¿Cómo te gusta lo que te encanta, eh? Ah, pero lo pone de lado, tío. ¿Por qué? No es para quitarse algo. Ah, pero escúchame, ponlo aquí, tío. Ponlo aquí, como si fuese un azami. Vale, vamos a ir para allá ahora, gente. Me ha pasado, Pablo, eh. Ah, perdón, me estás hablando, no te escuchaba, tío. Qué cabrón. No, pero abrir... Pero, ¿por qué no abre? ¿Hay una puerta aquí? Ah, justamente aquí, allí otra, ¿verdad? Me arretró. No abre, tío. No. Estoy aquí en escudo, magistral y nada. Ahora sí, ahora vienen. Ahora sí que... Ahora vienen, eh. Vale, abre, Pablo, abre. Abre, vale. Vale. Han roto mi... ¡Hala! Pero si ahí estaba retro, tío. ¿Cómo puede ser que haya dos personas? Nos hemos puesto los dos en líneas. Vale, ya tengo. ¿Cómo puede ser que esté retro y esté... Buena vendida, eh, retro. Buena vendida, perro. Mira. Y también te retro. Era el único que estaba ahí cubriendo. Buena, chiquen. Abonde ahí, abonde ahí. Sí, sí, estoy por ahí. Tío, pensaba que está escuchando el agua, ¿sabes? No, gente, eso no me va a dejar de... Uy, se lo ha agudado todo de pongo a la sangre. Sí, sí, sí. Tienes uno en lecha de iría y el otro en la puerta. Sí, exactamente. Lecha, eh, cale. Cale. No tiene la derecha de retro. Tú derecha de retro. Muy cerrada, muy cerrada. Tú derecha de derecha. Sí, sí, lo sabe, claro. No, 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 lo sabe. No, míralo. Bueno, sí. Último por va. Último. Ojo porque puede salir rápido, ¿vale? Hay una puerta que da para la derecha. La tiene mi chavales, ¿eh? Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Yo digo que va a parar el 3-0. No, dispara ese el drogo. Sí, está percha. ¿Ha hecha? ¿Ha hecha? Ah, no tiene que ir tan lento el drogo. No sé por qué está yendo tan lento. Ahora sí que... Ahora lo tiene. ¡Oh! ¡Oh! Me lo ha fallado todo. Es verdad, ha visto eso. No se rompe. Parece destruible, pero no. Tú dices que se lo golpea. Yo sí, ¿eh? Yo no. Bueno, bueno, bueno. Chiquen, 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 es una persona, es una persona de bien, la verdad. Y yo tenía confianza en él. Uff. Lo mataba por el marco de la puerta, ¿eh? Bonito menos más. Sí, sí, sí. Bendito marco de la puerta. Bendito. Y va, 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 ir a la misma. Ir a la misma. Vale, ¿eso qué era? ¿Cómo se llamaba? Abajo, abajo del todo. Creo que era... Bueno, la que está a la izquierda. Pero no sé cómo se... Y... Estadis sinceros, nunca me han salido. Vale, escúchame. Me voy a poner yo en un fútbol. Es bar, sí, bar. Algo en clave. Pablo, pensaba que había dicho y dice... Te voy a ser sincero. No es que me suba tanto los cojones, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? A mí me lo digo, no, no. Digo, jo, ya no. Jo, ya no lo tengo como una persona muy... Muy responsable. Vale, ¿tú qué crees que...? Es que yo creo, Melo... A lo mejor la cago, ¿eh? Pero yo creo que lo que voy a hacer... Es que es lo que estaba pensando antes, por eso no te he escuchado. Vale, a ver. Yo creo que... He estado pensando en que... Primero, poner la carga de demolición. Luego, poner el fuse, detonar el fuse y luego entrar con la carga de demolición. Porque creo... No, no. Porque creo que el fuse... Tipo, el fuse va a detonar... Y yo, como ya le he dado a la carga de demolición antes de poner el fuse... Va a ser el timing perfecto. No sé qué está diciendo, Pablo, es verdad. Vale, bueno, pues nada, pues lo hago como antes. Es que, no sé, estás explicando algo que creo que ha sido como lo has hecho antes, no lo sé. Bueno, espérate, a ver si... A ver, a ver, a ver, por favor. No, vamos, 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 que sale bien. Que sale bien, que sale bien. Es que no sé qué ha dicho, estaba diciendo algo. Melo, detrás mío. Melo, detrás mío, ¿eh? Lo tenemos, tú. A mí casi me sale, tú. No sé, si me entero de lo que quieres hacer, vale, pero... No, es lo de antes, cabrón. Ah, vale, vale, vale. Vale, ponen aquí... Un perro se ponen... Vale, eso es. Vale, dame un segundo. No, pero, pero, tío, pero de verdad, que aguaci estás, coño. Dale a tope, dale a tope. Entramos, ¿eh? Pero dale, ya, vas to lento, ¿eh? Que no, que no, que no, chill, chill. Espérate, el Cerme se muere, tú. Voy to lento, primo, voy to lento. Madre mía. Oye, más cuando... Cuando lo estamos diciendo. Vaya desastre. Vaya desastre. Vaya desastre. Voy to lento. Voy to lento. ¿Hay nada de verdad esto, tú? Entro... Ah, no, sí, esto no es. Es una mierda. Se quedará como... Hay uno y yo. Detrás de... Oh, la... ¿Quién es? Ah, era el bandit. Detrás de ahí, detrás de ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Uno? Hay tres, tío. Hay 50, tío. Y yo pensando, digo, va, digo, va a haber un tío aquí. Hay dos tíos. Ahora entra ahí, hay otros tíos. Me parecía, toma, uno menos. Ah, venga, hay otro menos. El otro no ni se entera, por favorito. Ah, venga. Pero, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Era Paco. No, ¿cuál? ¿El que ha pegado de espalda ahora? Sí, el que está... Ha hecho que era Sornio, no te rías del coño. Ese era Sornio. Qué hijo de puta, tío. No, no, arriba, no. Vamos a... Vamos a comedor. Vamos al mismo sitio que yo. Vamos al mismo sitio. Hijo de puta, tío. ¿Qué hombre? ¿Eres tu el primero? ¿Eres tu el primero que sale el diente? A ver, que lo he visto en plan... Acaba de matar a compañeros. Y veo al chaval de espalda y dando vueltas. Intentando esquivar la pala. Digo, bueno, venga, vale, vale. Qué pena, tío. Pobrecito. Cabrón, ¿cómo me quieres echar la mierda? No, tú eres el que así quedó después. Yo estaba ahí todo chilling. Sí, no. ¿Qué haces ahí? Creo que me ha resultado súper absurdo. Tío, había tres personas aquí. Qué cojones, tío. Ay, qué me ha hecho gracia. ¿Cómo la ha hecho él? Estaba de descanso, chaval. ¿Y si qué haces ahí, cojones? Ay, tía puta. Eres un malaje, que lo sepa. Eres un malaje. Ay. Bueno. A ver, en cuanto va a pasar eso, digo... Este gato ahí. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues estaba el pobre ya como así. Estaba como dando vueltas así, ¿sabes? Una casa muy rara, tío. En serio. Venga, güey, ya que tú puedes. Ay, Dios mío. ¿Esto se abre? ¿Todo para la calle? Ah, no. Uh, el precio sí. ¿Esto dónde va? Ah, ¿esto de aquí? Uh, ¿esto es un cerdo, eh? ¿Esto de aquí? ¿Pero qué hace matándose, tío? Sí, va para allá, avisa, ¿vale? Quiero hacer alguna por allí, por la brecha esta. No se habrá ni de la verdad. Ay. Ay, qué desearía. Acá han abierto ya, vale, han abierto brecha. Joder, andé que alguien dice algo, ¿sabes? Espera, digo, a ver, sigo. En cuanto abra, me sigo. Esto no debía ser verdad. No, súper raro eso. Tengo uno con miedo, tío. Humberto glass. ¿Dónde coño va retro? ¿Todo lo que hace retro para allí? Ah, venga, ahí pelota. Toma. ¡Ah, que vamos, tatú! ¡Que vamos! Pero... ¡Me he pegado! ¡Qué cojo me mato aparte! ¡Me he cargado a los dos, tío! ¡Cállate, loca! ¡Me he te he caído mucho! ¡Me he pegado un tiro, coño! ¡Me he pegado un tiro! ¡Me he pegado, tú vayas a aguantar, te he pegado! ¡Mierda! ¡Normal, tío! Me ha cortado el juego, tío. Ahora es que están tratando un poco, ¿eh? ¡Pues claro, tío! ¡Me he cargado a los dos que están afuera, coño! ¡Ah, está aquí tú! ¡Madre mía! ¡Pobre Pableto, tío! ¡Piché que te había emitido una hostia del compón, la verdad! ¿Qué está dentro? ¡Está afuera! ¡Está con el bandit, tío! ¡El pasillo del bandit! ¡Muerto del bandit! ¡Ah, vale, vale! ¡Madre mía! ¡El bandit parece rayo! ¡El tema de correr para todos lados, ¿verdad? ¡Sin imagen y mira nada! ¡Pobrecito! ¡Pablo, es que íbamos muy acelerado! ¡Yo lo he hecho porque también, la verdad! ¡Puedo lo jure, eh! ¡Mierda, tío! ¡Sólo quiere tener protagonismo, tío! ¡Que te llamo agresivo! ¡Se atrapa la ventana! ¡No sé qué, tío! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! ¡Venga, ¿cómo puede tratar tanto, loco? ¿Qué coño es? ¿Es que están fijándose para esto? ¡Cállate, cómo me puede hacer tanta energía! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡También tengo una cosa! Te tengo un guantap, Pablo, que he dicho... ¡Cállate la boca! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, esto es un poco cerdo, ¿eh? Gente, era necesario ese guantap para Pablo, ¿sí o no? ¡Apuesten! Yo creo que sí ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Me iba a cargar a los dos, tío Tenía a Cali y al capitán, tío Claro, claro, claro Que sí, tío Yo digo, el capitán me ha pegado una hostia de flipas Pero no, ha sido tú el puto retrasado Ve, dice, sí El mejor flick de su vida, tío Literalmente no ha pegado un mejor flick en todo el día, tío Eh, cállate, pueblo No sé qué dice Ay, en fin Medio a día No pasa nada Dice, sí Dice, sí Dice, si lo tenías que haber dado antes Ahí es totalmente cierto Para verte atrás de Willy Me arrepiento de haberlo hecho antes Willy ya predijo esto Y Grefg ya puso un contador Escúchate Yo lo siento mucho por el chaval este Que lleva poco tiempo jugando Pero me ha hecho mucha gracia en eso Pero ¿sabes por qué? Es que ¿sabes qué pasa? Que esa situación ha sido debida A que es que él tiene el directo abierto Y no se entera de que tiene que tener el directo cerrado para escuchar Entonces, ¿qué pasa? Nos está escuchando a nosotros Que estamos en el otro equipo Como estamos haciendo de todo Estamos riendo Estamos haciendo de todo Y claro, pues el pobre Ambas da a su compañero justamente al lado Y estaba de espalda a todo el mundo, ¿sabes? Pobre, pues Pues vamos Es un perro y le come Es que el Cerva El Cerva ha dicho Vale, pues muchas gracias Sí, sí Buenas tardes Por aquí Sí, por aquí Ah, están arriba Al menos un lesión con escopeta Sí, mismo sitio que siempre, sí No hay fin, nada Se ve en el mismo sitio Ese metana es con nubas, te digo Melo, vete por aquí ¿Dónde estás? Te llevas a bruciar Sí, por eso vete Vete, vete por aquí Estoy contigo Estoy huy yo Voy contigo Ah, eres tú la osa Vale, voy para allá Sí Ya has abierto puerta Hostia, ¿qué hago, coño? No sé, tío Oye, ¿es el reloj? Alguien por aquí Me ha aparecido Coño, la noz corriendo ahí Me cago un día De manera que me ha entrado Estás contigo, ¿verdad? Venga, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a poner esto aquí ¡Ah! Tengo a la... Pero voy a crear a Frost, ¿verdad? Vale Ah, bueno, sí Tú me hagas Gracias Quita, quita, quita Eh, perfecto Cagadora, perfecta Sí, mismo Gracias Tenga, entero, vamos Pablo, que te metes otro OneTap, ¿eh? También te digo Espérate, Pablo Voy a pedir un piñete Voy a pedir un piñete Ahí lo lleva Adentro Toma, vale Otra vez Me cago en 10 Hay uno aquí, tirao, Pablo No sé dónde Ya, ya, sí, ya Lo que pasa es que no sé dónde Mira, lo que está ahí ¡Ay, la rota! Pablo Está escondido Yo pensaba que estaba tirado Ahí Es bruto de palito La no, que nada Como que te vea la montaña Vaya Sí, sí Planta, planta Ahí te cubre No, no, te cubre Tiene solo la cobertura No tienes el pasillo Está cubriéndose detrás de la Me lleva la panta Y justo Y ya para ello ya Derecha Menos mal Buena cantidad Voy a aguantar Le pega al nuestro ¿Qué te era? ¿O el nuestro o el suyo? ¿Has decidido el nuestro? Bueno, pues regalito Una partida que me metí, Pablo Pasé que eres un poco tóxico Dios mío, tío Qué lucha me veo a esa partida, tío Así somos ¿Yo quién era? Vale Joder, macho ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo